Intentemos acceder a su sistema, a ver si podemos localizar a Balustar. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Lucio! ¡Fl Resarner! ¡Signor! Problema menos, hermano. Balustraru ha sido derrotado y el mando cabal asumirá un gran golpe. Con el ascenso de la oscuridad, llegarán más flotas con nuevos líderes. Haremos de prepararnos para enfrentarnos a ellos. Gracias.